Si, yo lo que pienso con respecto al tema de Tenlauche es que si vos te bajas el juego gratis Obviamente que en vez de pagar $2.100 te lo bajas gratis y obvio que algo raro hay O sea, en el sentido de que estás expuesto a que puedas venir con, ejemplo, cualquier programa Bajas un programa de internet que tendrías que tener que ser pago Hay gente que invierte cuánta plata para hacer un juego y vos te lo estás descargando con un flick Es obvio que viene con cosas, digo, no estoy como defendiendo, digamos Si estoy del lado de Tenlauche en el sentido de que estoy en contra de todo eso que están haciendo los videos Que se instalan y que esto y aquello Por ejemplo, vos entrás a Google y después te sale más información, o sea, más videos de eso mismo que vos estabas buscando Por ejemplo Y eso también es un poco lo que supuestamente tiene Tenlauche Que te entra en las carpetas del historial Y te puede ver el historial Pero está, después está todo eso también me parece que está un poco la fobia o todo el miedo ese de la cibre Como es, la invasión y todo, de los hackeos Creo que si vos te descargas el juego gratis Digo, vos solo te metés en algo que vos no te podés decir Ah, no, me pasó esto Digo, entonces vas y te lo comprás Digo, y si no podés comprártelo Bueno, no jugás a Micro Pero O sea, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal lo que está haciendo Tenlauncher La empresa o lo que sea Lo que estoy diciendo es que yo, como persona Me hago responsable de que si me descargo el Tenlauncher Que no es el juego original Me hago responsable de lo que me pueda pasar Así que, en ese sentido Toda la gente que está sacando videos Diciendo que desinstalate Tenlauncher O sea, cada cual, que haga lo que quiera Pero No sé, yo, a mí, digo, tantos años Y ahora se está pegando todo el mundo A subir videos Diciendo Desinstalate Tenlauncher El que tiene, el que tiene aquello Digo, todo lo que está en internet Que descargas Te puede venir con Con virus Y con esto y con aquello Así que O sea, yo en ese sentido estoy al lado de Tenlauncher Y que cada cual No, no en ese sentido de que estoy al lado de Tenlauncher Digo que cada uno sea responsable De lo que hace Digo, si te descargas algo que es pirata Digo, tenés que Después no te podés quejar de que, por ejemplo Que te pase X Digo, estoy del lado de que De que cada uno sea responsable De lo que hace